bueno señores cuando la ola del trap empezó el exponente de trap que más se visualizaba que no era que más me gustaba porque a mí no me gusta mucho pero porque siempre me gusta como mao mairi como que me tripeaba más pero cuando vino la ola de track que vino mairi que vino a manuel brian myers anonymous sabe vino ese grupo de exponente de trap en ese momento el que se le veía sabe que se proyectaba como el líder de la forma que cantaba por la música mala que cantaba su su estilo era anuel y anuel estaba en un sitial bien pero yo había llamado mao mairi por encima de anuel en ese momento que también no le tiró a mairi entonces cuando nada anuel estaba en un sitial que estaba bien pegado llegó el inconveniente de la cárcel y puso anuel en un nivel en un nivel por encima de todos los traperos o sea estaban como cositos iguales como o mairi estaba un poquito más elevado pero la cárcel lo ayudó la cárcel hizo como que anuel fuera como él o sea porque no fue solamente por estar preso sino porque el día que lo agarraron él sacó un vídeo nunca un periodista lo preguntó y él lo mandó a la ahí mismo hay periodistas se hizo viral esa imagen de malo de tipo y vana y ahí fue que el tipo cogió un repunte en el trap grandísimo bueno qué pasa mambo kings hit this music lo ian con este chamaquito ya no va boni y lo comienzan a trabajar vamos y comienza a crecer a crecer a crecer y a crecer y la gente comenzó a hacer la comparativa de quién era el líder del trap que si era baboni o si a luyan entonces la gente decía que el día que le perdón me equivoqué que si era anuel o si era baboni cuando anuel sale de la cárcel o no a lo que yo en alofoque a lo que le preguntó a baboni una vez que si él veía a anuel como en competencia y eso porque la gente lo estaba comenzando a comparar porque quién era el líder del trap se rumoró mucho pero ellos dos desmintieron eso esos rumores cuando anuel sale graba con baboni y han hecho shows juntos y todo eso y como que eso se quedó ahí como que se espamo sigamos esa rivalidad como que la gente creó del que estaba adentro y que estaba afuera se pamó en diferencia de que cuyo hay tiempo con el tiempo estaba preso la gente se la daba a cuyo era decía cuando el tiempo salga pendientes a esa comparativa pasa que en esta semana no estaba no sé si en colorado con su sitio eso donde hay mucha nieve y eso que se que se van los ricos con caro y hace algunos comentarios como de la vida que el dinero la fama y dice que él es el dios del trap en un vídeo vamos a ver el vídeo vamos a ver primero el vídeo de anuel donde él lo dice vamos a ver el vídeo de anuel ok lo tienen ok ahí te habido de anuel esa marca que estuvo el dios del trap yo te trató aquí para ir camino el dios del trap para vos busquen google busquen google que no es el reno yo pedía de anuel solamente ok para que la gente vaya entendiendo desde donde viene esta guerra luego que ese no es el vídeo específicamente de de luyán donde luyán perdón anuel donde anuel habla y dice que él es el dios del trap si lo buscan Entonces, si tú lo buscas como en Sherp Se le da en Google, busca en el buscador Sale Bad Bunny Eh, Anuel, según Anuel Bad Bunny no se le quedó callado Oye, neto No se le quedó callado No se le quedó callado Y Y le respondió Ahora sí, vamos a ver Lo que Bad Bunny le respondió A Luyan A Anuel Se me quedó Luyan en la cabeza, no sé A Anuel Busca en Google Busca en Google ¿Quién es el rey el trap? ¿Quién te sale? El rey el trap ¿Quién me ha ido aquí? Eres de trap Y sale Benito O sea, Bad Bunny Está pasado Yo creo En mi entender Que Bad Bunny En sentido de trap Lo ha llevado a otro mundo O sea, es tipo Ya eso Es que lo que está Como dijo Juan El difunto Si es que decir ¿Cuál es el rey de Yodo? Juan Gabriel En paz de cáncer Lo que está A simple Vista No necesita No necesita Pregunta No necesita Pregunta Usted lo está viendo Porque Algun día Los chinos Cantan a A Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny ha cantado Ya Anuel se quedó Como en Amores Tú sabes que le ha afectado mucho Eso No le ha afectado Porque le ha ido Económicamente Tipo Comercialmente hablando Está bien Sí, pero ya Él no puede Cantar Pero él no está Como en esa ola De manianteo Ya no le queda Ya no le queda Y después de la guerra De Cocuyola Como que tampoco le quedó Él no es El dios Ni de su casa Bad Bunny Es otra cosa La gente puede llamar Y preguntar ¿Cuál usted cree Que dio el trap De Bad Bunny O Anuel? Yo creo que Bad Bunny Está en otro mundo O sea En el sentido de No manito Porque oye Quien lideró Quien cogió ese movimiento Y lo ha llevado A ese mundo Ha sido como Bad Bunny Mira Él se metió Anuel Cometió un error Error no En vez de De seguir en el trap Tomar el éxito En el mismo trap Pero él no lo hizo así Él fue conquistando Otros colores Es decir que ya tú Dejaste el trap Atrás El maleanteo La vuelta La dejó atrás ¿Verdad? Entonces Bad Bunny Ha pisado muchas aguas En el trap Sí Claro También ha hecho fusiones Ha hecho fusiones Pero el fuerte De ese trap Y la ha cantado En el mundo entero Entonces ya Es así que está Ahora La pregunta Que tú me gustas Se hace Si se tiran Si llega una guerra Entre Bad Bunny Y Anuel ¿Quién ganaría? Bad Bunny Bad Bunny Para mí se lo lleva Bad Bunny Porque es un tipo Un psicópata La forma de vestir Dice lo que tiene en la mente No pues Tiene un concepto Otro nivel Y a ti Liz ¿Cuál te gusta más? Bad Bunny o Anuel Bad Bunny Te gusta más Hola Liz Hola Néstor Hola Néstor Hola Néstor Los popis son así Los popis son así Bad Bunny Sí Me mandan como cinco fotos De tu tab Pero Sabes que te estamos Dando seguimiento Te mandan como cinco fotos Donde yo Llamando El otro día En una cafetería Ahí Me tienes que abrir La llamada Fíjate Sí, muy bien Eso fue Eso fue Jonauri Sí Miren Yo le quiero hacer una pregunta Porque desconozco eso Ok En Inaipi pagan en dólares ¿Cómo así? No Eso me vamos ahora Eh Bueno Yo creo para mí Bad Bunny se lo lleva Por mucho a A A A Anuel Yo creo que va a ser Si hacen una guerra Creo que sería la guerra Más popular Desde Don Omar y Dario O sea Si hacen una guerra Entre ellos dos Sería la guerra más popular Sí Más comercial Más comercial O sea Yo creo que le convendría Porque estamos muy aburridos Ya yo estoy como medio harto Depende Depende Yo entiendo Yo estoy harto de la misma vaina fresa Yo entiendo que depende Con una vaina fresita Me tienes harto Y a mí también Eso te iba a decir Yo entiendo que depende Eso es a Guaya Que le gusta esa música Me tienes harto Génesis Yo entiendo que depende Un saludo a los otros amigos Depende a ver Si Anuel se pone a la actura De Bad Bunny ¿Qué le va a responder? Recuerden Recuerden En la de Daddy Yankee Don Omar Los dos tenían nivel Sí pero que los dos están ahí Cocuyuela Estaba un poquito Aunque me gusta más Cocuyuela Estaba un poquito más para abajo De Anuel En el sitio de fama Un poquito ¿No? Un poquito ¿No? Está cerrado Está Cocuyuela Porque todavía tiene sentido Pero entre Bad Bunny Y Anuel Va a ser la guerra Más comercialmente Más fuerte Entonces Puede ser un puente Para esos nuevos talentos Que se guíen O comenten O publiquen De qué lado están Tiene un Brian Mayer Un Anonymous Que se vaya de cualquier lado Va a coger un sonido También También Se puede utilizar Porque es una guerra Mike Tower Exacto Mike Tower Que le hagan una pregunta Y se vaya No Bad Bunny Ya por ahí Pues Colace De ganar deliricalmente Bad Bunny ganaría Pero En esa vuelta Creo que los dos Van a armar una guerra Que creo que Si los dos lo arman Va a ser como pasó Con los Darian Quidón Omar Que la prensa Estaba solamente En ellos dos ¿Sabes? En ellos dos ¿Sabes? La prensa Todos ellos dos ¿Sabes? Yo creo que Va a ser a ese nivel También Puede llegar a hacer Un concierto de ellos juntos Pero Sí Pero ellos Tuvieron un concierto Fue de 10 años después ¿No ves? Pero después Yo creo que Después de la guerra La guerra más comercial Y más Esa guerra De Don Omar Y Darian Que tenía mucho potencial Igual Esta se puede dar mejor Claro Porque hay más gente Ahora mismo No, no Y hay más redes No Hay más Hay un nivel más alto Porque en ese tiempo Habían cosas limitadas Hoy día De aquí atrás Chao 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 Chao